Te presento a la Maxi Bestia. Aquella es la Chiqui Bestia. Voy a llenar de masa a la Maxi Bestia para que veas como corre de sabroso y limpio. ¡Que chille! Al final del video voy a comparar el tamaño de las dos. La Maxi Bestia la uso para tapear casas de 10 pies o más alto. La Chiqui Bestia la uso para 8 pies y 9. Me gusta mi trabajo porque corro varias herramientas. Es pesado pero a la vez divertido. Divertido porque tengo casi una década haciendo ese trabajo. Y todavía sigo aprendiendo de personas que tienen más tiempo que yo haciendo este trabajo. Esta es una tapa tornillos de 2 pulgadas. Y me gustaría que me dijeras por qué no te gusta usar la clavera. ¿Por qué prefieres hacer todos los tornillos a mano? Mira que chulada de trabajo que me deja. Esta es una clavera de 2 pulgadas que como ves trabaja rápido y limpio. Cero quejas lo que si me ha dado es satisfacción por la calidad de trabajo.